Que me avisaron con un familiar, este, tuvo un accidente. Ah, sí, familiar, que tuvo un accidente. Todo lo mismo, carnal, mismo, apreteste. Llega los documentos. Le voy a explicar. No, a mí no me va a explicar nada. A mí me da los documentos y listo el pollo. Bueno, este, eh, siguió este, pretendiendo embaucarlo a mi compadre, el gordo, y le dice, mire, a mí me hablaban por teléfono del accidente, yo salía apuradísimo. A mí no me importa que salía apurado, a mí me da los documentos. Ella, perdido por perdido, me apurado, mete la mano al bolsillo, saca un billete de 500 pesos, estos nuevitos, y va, por supuesto, al recurso terrestre tan antiguo como la Tierra, que es la coima, dobla el billete y se lo pasa por debajo del codo, como diciendo, toma y callate, ¿no? Y mi compadre, que como les dije, es muy bruto, agarra el billete, lo abre y mira así, dice, ay, pero había sido el general San Martín, pase nomás. Gracias. 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 Gracias.